Es una medida que francamente tiene mucho de discusión. Primero, claramente recauda recursos de la sociedad adicional según el marco fiscal del 0,2% del PIB. Luego, efectivamente implica una carga tributaria adicional para la sociedad. Segundo, tiene un impacto inflacionario del 0,21 puntos porcentuales adicionales, elevando el costo de vida para todos, según el Ministerio de Hacienda, al elevar precios de productos como pan, bocadillos, arequipe, salchichón, entre otros. Tercero, no necesariamente tiene impacto y beneficio en la salud pública. Sobre esto, hay estudios encontrados y evidencias de algunas naciones que lo han aplicado donde no existe tal efecto. En esto, por lo menos, el impacto es dudoso. Cuarto, conceptualmente y para quienes creemos en la libertad, no deben ser el Estado que nos diga o incentive por la vía tributaria a comer algo en particular o dejar de hacernos. Mejor sería un Estado promoviendo campañas de vida saludable o consumo saludables antes que pulsarnos por la vía de un impuesto inflacionario o con resultados no plenamente comprobados. Prefiero la libertad de decidir debidamente informada. 5. Sobre decir que puede tener efectos regresivos. Puede ser un costo adicional y elevado a los más pobres. Vale la pena hacer un debate académico y de evidencia sobre el tema de impuestos saludables para futuras reformas antes que aceptar esto como una verdad revelada. ¿Verdad es saludables para qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!